Bueno, vamos a continuar con el modelado de la bota para nuestro personaje y llegamos hasta este punto, acá lo que hice fue darle subdivisión nada más para ver cómo quedaba vamos a desactivar la subdivisión y acá tenemos las botas como teníamos hasta el último video acá podemos ver que hicimos esta parte como una especie de indentación para formar justamente lo que tenemos en la referencia y lo que vamos a hacer ahora es construir la parte de abajo acá, en el costado se ve mejor, vamos a construir esta parte, esta lengüeta y esta parte de acá de enfrente, también de la misma forma vamos a ir a la vista de costado, activo Alt X para ver a través del objeto y lo que vamos a hacer es definir dos loops que nos van a permitir poder extruir esta parte hacia afuera entonces vamos a activar el Swift Loop y vamos a definir un loop de esta forma y vemos que también vamos a necesitar un corte más, un par de cortes más para definir hasta dónde va a llegar este loop nosotros en la referencia lo vemos, en la parte del costado vemos que llega hasta acá, hasta la mitad de estos polígonos entonces también vamos a tener que definir un loop en este sentido ¿Veis? vamos a cortarlo aproximadamente por acá bien clic derecho para salir de la herramienta, al X y vamos a comenzar a extruir los polígonos vamos a agarrar, por ejemplo, estos de acá todos estos polígonos desde acá hasta esta parte veamos en la referencia de nuevo aproximadamente hasta esta parte y vamos a hacer un Extrude vamos a elegir Extrude vamos a extruirlo hacia afuera siempre en el modo local normal para que haga la extrusión correctamente y acá vamos a ponerle un valor, por ejemplo, de 0,25 vamos a ponerle OK y vamos a ver cómo quedó esto al X vemos que me queda de esta forma la parte de acá de la bota vamos a agarrar un polígono para centrarnos en él para que me permita rotar más fácilmente vemos que queda de esta manera ¿bien? bueno, vamos a hacer lo mismo en la parte del frente vamos a ir a la vista de costado vamos a activar de nuevo Alt-X para ver a través del objeto y vamos a preparar toda esta zona para hacer la extrusión de esta parte de estos polígonos de acá abajo veamos vamos a acomodar un poquito esta malla por ahora vamos a agarrar estos vértices y los vamos a levantar vamos a sacar el Constraint lo levantamos un poco y estos de acá también los voy a levantar lo primero que voy a hacer es voy a aplanarlos en el sentido del eje Z con el Make Planner presiono vemos que quedan todos alineados según el eje Z ahora vamos a levantar esto para que tenga aproximadamente el tamaño del objeto que vemos acá atrás esta parte también la voy a modificar un poquito más vamos a levantar esto esto también y esto lo voy a llevar un poquito más hacia adelante esto de acá lo vamos a bajar ok bien veamos ahora si tenemos los polígonos necesarios vamos a ver tengo desde acá hasta acá vamos a agarrar todos estos polígonos que vamos a extruir para formar justamente esto que vemos acá al frente de la bota vamos a hacer una extrusión elegimos Extrude y acá vamos a darle un valor también podemos dejarlo en 0.25 parece que quedó muy muy hacia afuera vamos a ponerle 0.2 presiono OK Alt-X para ver a través del objeto Alt-X perdón, Alt-X ahí está y vemos cómo queda esto me desaparecieron los polígonos que tenía a ver vamos a probar el Extrude de nuevo OK ahí está ahora sí vemos que en la parte del frente tengo este borde que está definido justamente en la vista de costado y tengo esta parte de acá arriba también una cosa que yo vi que que me olvidé de hacer bueno mejor dicho está mal es lo siguiente nosotros vemos que acá en la referencia vamos a ir a otra vista a ver si lo podemos ver mejor vemos que en la referencia esta línea la línea mejor dicho vamos a agarrar este lado esta línea más gruesa la que hicimos primero de todo vemos que no llega hasta hasta la mitad hasta donde hasta esta parte plana sino que llega antes OK vemos que acá desapareció esta línea bueno nosotros lo que tendríamos que hacer es eh hacer un corte por acá y meter esto hacia adentro de tal forma que me quede toda esta parte plana si ustedes quieren lo pueden hacer o si no lo pueden dejar de esta forma eh lo ideal sería hacerlo hacerlo como corresponde pero para no perder mucho tiempo yo lo voy a dejar así lo único que voy a hacer es voy a modificar un par de cositas acá vamos a agarrar por ejemplo vamos a poner esto en su lugar primero y vamos a darle un poquito más de forma redondeada a esta parte para ello vamos a agarrar el modo Edge agarramos estos segmentos activamos el Constraint mediante el Edge y lo bajamos de esta forma vamos a obtener estos bordes más curvados vemos que queda un poquito mejor y lo mismo acá abajo vamos a agarrar todos estos lados los voy a levantar y vemos como queda un poquito mejor bueno lo mismo acá abajo vamos a repetirlo desde acá hasta acá bajamos y en esta parte también lo agarro desde acá hasta acá y levantamos también hay otra cosa que me olvidé que mejor dicho no me fijé y es que la parte de atrás de la bota vamos a ir a otra vista la parte de atrás vemos que tiene que tiene un solo corte que llega hasta abajo bueno bueno en este caso el corte que tendríamos que realizar sería el corte de este lado un corte por acá y tendríamos que hacer algo parecido a lo que hicimos con el frente digamos aplanar toda esta parte y hacer una extrusión solamente con la parte de acá del medio vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a ir a la vista vamos a poner esto que nos va a servir de referencia veamos tenemos que hacer un corte por acá para ello vamos a hacer lo siguiente en lugar de hacer un corte con el Swift Loop lo que vamos a hacer es vamos a convertir este loop todo este loop que vemos acá lo vamos a convertir en dos vamos a probar a ver si funciona además podemos ver más herramientas me parece que ya lo mostré a esto pero igual lo vamos a refrescar vamos a ir a la parte donde dice loops elegimos acá loop tools y vamos a utilizar una de estas opciones vamos a agarrar esta perdón esta no es esta tampoco vamos a hacer un un chamfer primero vamos a agarrar chamfer vamos a subir este valor hasta tener aproximadamente las dos líneas que nosotros buscamos bien lo aplicamos y ahora podemos separarlas o juntarlas un poquito más vamos de nuevo a ver la referencia nosotros nos interesa definir este borde ok entonces vamos a dejarlo así por ahora y el resto al resto toda esta parte lo tenemos que aplanar esto queda plano esta parte también queda plana bien entonces vamos a tener que comenzar a hacer algo acá por ejemplo utilizar utilizar lo mismo que hicimos antes por ejemplo borrar estos polígonos estos polígonos los podemos borrar o hacer una extrusión hacia adentro que me parece que era el último que habíamos hecho agarrar estos polígonos y hacer una extrusión una extrude con un valor negativo y vamos a probar con menos 0.25 que creo que era el valor que le habíamos aplicado vamos a ver menos 0.5 creo que era este valor 0.75 ahora si se lo aplicamos lo aplicamos y comenzamos a borrar estas partes de acá estos polígonos los borramos ok y lo mismo en la parte de acá arriba vamos a borrar estos polígonos vemos que hay dos grupos de polígonos superpuestos y comenzamos a soldar los vértices agarro estos dos elegimos weld estos dos vamos a activar ignore backfacing para que no me seleccione ningún vértice de atrás y comenzamos a unirlos utilizando las distintas opciones de modelado poligonal vamos a agarrar este lo sueldo con este vamos a agarrar estos dos elegimos weld estos dos elegimos weld lo mismo con esta parte vamos a agarrar esta perdón acá abajo esto es de acá target weld de estos dos y acá lo mismo target weld de estos dos vamos a agarrarlos así como un grupo y lo soldamos bien veamos como quedó esto y también esta parte me parece que no existe si nos miramos de atrás vemos que es todo plano no llega hasta hasta acá digamos este reborde que tenemos acá lo tenemos que hacer desaparecer también entonces para ello vamos a utilizar algo parecido vamos a borrar todos estos polígonos borramos y comenzamos a unir piezas vamos a ver podemos hacer un extrude de este edge hacia abajo cancelamos acá tengo activado el constrain por eso no funcionaba shift arrastro y podemos unir con el target weld este con este ok el target weld no funciona solamente con vértices sino con cualquier tipo de subobjeto vamos a hacer un cap elijo el borde elegimos cap para tapar este agujero lo mismo de este lado vamos a hacer un extrude primero de este edge hacia abajo elijo target weld y soldamos este con este clic derecho para salir de la herramienta vamos a elegir el modo borde y elegimos cap para rellenar ese hueco y acá también tengo un borde que lo puedo rellenar y puedo unir estos dos vértices con un connect conectamos y de esta forma tengo la parte de atrás vemos que quedó plano esta zona lo mismo tendría que repetir por acá acá también tienen que acomodar los vértices para que no quede de forma tan rara vamos a acomodar un poquito pero esta parte como va a quedar muy definido este borde lo voy a poner bien pegadito a la otra tanda de vértices puesto que esto se tiene que marcar se tiene que marcar bien esta línea en este caso no en este lado no así que lo voy a separar vamos a activar el constraint a lo largo de los edge cuando ustedes separan los vértices esto quiere decir que va a tener más suavizado si están muy juntos van a quedar más más definido a las líneas vamos a ver vamos a separar esto de esta forma y me parece que acá quedó muy plano la parte de atrás así que vamos a agarrar vamos a agarrar este lo voy a mover también un poquito más al medio y estos vértices me van a definir también en la parte de atrás del talón digamos vamos a darle un poco más de forma para que no quede tan plano con estos vértices seleccionados desactivo el constraint y vamos a darle forma en la parte de atrás bien vamos a ver que ahora queda un poco mejor vamos a la vista de costado a ver como quedó esta hilera de vértices vemos que acá este me quedó muy atrás este de acá vamos a sacarlo un poquito más y lo movemos de esta forma bueno veamos como quedó esto esto va a quedar muy definido vamos a activar el edge así que vamos a juntarlos un poco más bien veamos como queda esto si activo la subdivisión vamos a sacarle las líneas F4 vemos que esta parte queda bien marcada en cambio esta queda más suavizada puesto que los vértices están más separados acá los vértices como están muy juntos me queda un borde más filoso digamos que es justamente como está en la referencia acá tengo un borde bien filoso y en esta parte no vamos a ver cómo queda el resto acá tenemos la lengüeta de arriba tengo el borde este del costado este lado y me falta falta definir un par de cosas más vamos a agarrar por ejemplo todos los polígonos de acá del medio vamos a sacar la subdivisión vamos a agarrar todos estos polígonos que están por acá y los vamos a llevar más hacia atrás estos polígonos incluso estos de acá abajo vamos a llevarlos más hacia atrás vamos a la vista del costado alt x para ver a través del objeto muevo hacia atrás primero desactivo el constraint muevo un poquito hacia atrás y vamos en la vista perspectiva a ver cómo queda esto lo movemos un poco hacia atrás vamos de nuevo a esta vista aproximadamente este valor y acá abajo también tenemos que moverlo un poquito hacia abajo parece que no hace falta si vamos a agarrar en este caso vamos a agarrar estos edge de acá control z me parece que los moví y los vamos a mover estos edge los vamos a mover para adelante y hacia abajo al x de esta forma estaríamos definiendo un poquito más toda esta zona vamos a bajar un poco más vamos a agarrar estos dos también y los vamos a bajar ok veamos cómo queda con subdivisión activamos los norms tenemos aproximadamente la forma de la bota vemos que tenemos los bordes bien definidos la parte de acá de la lengüeta también acá tengo este borde que no se nota en la vista de frente y me faltaría un par de cosas más a ver en la vista de costado vamos a agarrar esto y lo vamos a mover y lo vamos